Hoy nos toca visitar un cementerio de la región de Coquimbo, en Chile. No es cualquier cementerio, es uno que cobija a mazones, a glicanos, judíos, protestantes, a quienes no tenían derecho a descansar en la tierra santa de los cementerios católicos. El cementerio inglés, antiguo cementerio que empezó a recibir habitantes mucho antes de su fecha formal de inauguración en 1860. ¡Gracias! En sus pasillos se puede observar en amena plática a arquitectos, ingenieros, marinos e intelectuales que alguna vez llegaron tras un sueño a Chile y murieron acá, y acá fueron enterrados. Los Lieber, los Murphy, los Sinclair, los Thompson, los Williams, los Browns, en fin, lejos de sus británeas tierras y descansando en más que un cementerio, un punto turístico donde reciben, de vez en vez, la visita de sus compatriotas que descienden de sus cruceros para ver este particular cementerio, quizás con la esperanza de ver en alguna lápida el nombre de algún desaparecido antepasado. El amor de mi vida El amor de mi vida Un mensaje de un enamorado que le escribe a su amada en su lápida En este cementerio podemos encontrar distintos tipos de lápidas y distintos tipos de símbolos Hay sarcófagos, hay muertos enterrados en tierra, hay inscripciones en inglés, hay símbolos judíos y también hay símbolos masonicos, como en la tumba que estamos viendo En Coquim, en la bahía de Guayacán, conviene ir a conocer esta inglesa necrónica Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Gracias!